Fausto va a separar lo que va en la lombricomposta y lo que va en la composta grande. Se separa con los cítricos, se ponen en la composta grande. Los que no son cítricos, en la composta chica de lombricomposta. Aquí es la lombricomposta. Las lombrices lo hacen que se haga abono. Ahora vamos a la composta grande a tirar lo que falta. Fausto va a echar la tierra a la composta grande. Es bueno ponerle tierra encima porque luego se hace más fácil abono, como para macetas y cosas de aquí de la hortaliza. Nauncai está regando las plantas para que las plantas crezcan. Las plantas de aquí hacen comida para que nosotros la comamos. Hay lechuga, jitomate... Nauncai les va a dar de comer a la gallina y el gallo. Y la gallina y el gallo hacen huevos para que lo cocinemos y hagamos pan a veces. El pan se hizo con huevo, ajonjolín, harina, sal. Lo revolvieron, se hizo una masa, así, luego los vamos a meter al horno. Este horno lo hicimos con paja y lodo. Y cuando lo terminamos y cuando lo estábamos haciendo, nos quedamos con las manos llenas de lodo. Amelía se está lavando las manos y el agua con la que se está lavando las manos la va a poner en la planta y de la planta va a caer en la piedra y de la piedra se va a ir al estanque. Así es como reciclamos el agua para no contaminar el planeta. Este es un baño seco que no usa agua y cuando haces popó le echas tierra y cuando haces pipino. Ahorita Amelie está lavando la ropa y ahí se le echa jabón y también ahorita lo está enjuagando. La echamos ahí y así las plantas crecen. Yo soy Amelie y este fue el Sabino de Tepoztlán. ¡Adiós! ¡Acompañadnos!